Música Bueno, venga, durante la primera hora hemos visto el segundo vídeo que nos tocaba para hoy de la segunda tarea, hemos hecho la reflexión detrás de la hojita donde hicimos la primera reflexión ¿vale? entonces, ahora que tenemos que hacer ahora tenemos que escribir una carta que vamos a dirigirla al Ayuntamiento de Tomares a la Consejera de Educación y al equipo directivo de nuestro IEJIT ¿vale? entonces, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que abrir un documento compartido los secretarios de cada uno de los equipos lo compartimos con los demás miembros y ahí empezamos a escribir la carta ¿vale? que es lo que vamos a pedir, que ya lo hemos visto queremos que se lleve el vídeo del documental ¿vale? que se lleve al Ayuntamiento de Tomares al teatro, ¿a dónde era? a la... al auditorio, exactamente, muy bien ha estado aprendida al auditorio de Tomares para enseñárselo a los demás colegios y a las familias ¿vale? y visibilizar el día de la discapacidad carta entre todos ¿vale? y el trabajo es un equipo ¿vale? redacta el secretario pero lo estamos trabajando entre todos ¿vale? pues ven vamos a darle y vamos aquí ponemos encima ya la tenéis compartida con todos con todos los miembros ¿no? pues venga empezamos ya a redactar y argumentar por qué queremos por qué solicitamos ese audiovisual y por qué lo queremos ver ¿vale? vale chicos una vez hemos planteado toda la carta que vamos a dirigir al Ayuntamiento de Tomares a la concejala y a la directora del instituto os voy a pedir mientras yo voy a escuchar lo de estos demás que voy a hacer muy breve los secretarios o secretarias que tenéis acceso a la tarea vayáis subiendo vuestra carta ¿vale? no tardáis nada porque ya estamos a costumbre hacerla entonces ¿qué vamos a hacer a continuación? lo que vamos a hacer es que cada equipo ¿de acuerdo? va a ir leyendo su carta y vamos a traer de cada equipo las ideas para poder construir entre todos la mejor carta y mandarla al centro a nuestra directora y al instituto de Tomares alcalde y concejal ¿vale? entonces ahora mismo una vez subida esa tarea vamos a ir leyendo las cartas y vamos a traer las ideas ¿de acuerdo? vamos terminando vamos subiéndolas que las necesitamos ya para consultarlas todos ¿vale? pensamos que cualquier niño es igual tiene un problema enfermedad etc y nunca hay que discriminar a nadie porque todos somos iguales Rubén era un niño con discapacidad y lo echaron del colegio pero dos amigos fueron a la ONU y se lo comunicaron la ONU dijo que era un caso de discriminación pero pues después de un tiempo iba a ir a charla para hablarlo se arregló nosotros opinamos que la inclusión debe estar presente en nuestra vida los problemas físicos y mentales no deben ser un problema para la vida cotidiana y tampoco debe ser un problema para que echen del colegio a los niños con capacidades diferentes ya que ellos no tienen la culpa de tener la mayoría de niños con discapacidad los echan de los colegios por el hecho de ser diferente o eso piensan no es justo porque ellos también tienen el derecho de aprender igual que los demás tener discapacidad es diferente o por ejemplo síndrome de edad no es es un problema ni mucho menos hay que discriminarles por eso todo el mundo tenemos las mismas capacidades pero hay gente que le cuesta utilizarlas y también respetarlas la forma de decir de cada uno que una persona con discapacidad hay que tratarle y hablarle con una persona normal y puede que nosotros tengamos esa discapacidad pero hay que tratarles bien y tal como se merecen aceptarles y ayudarles a cualquier persona nuestra conclusión es que sacar a una persona de la escuela por tener síndrome de Down o capacidades diferentes es una tontería ya que ellos ya que ellos no tienen la culpa de haber nacido así aunque tengan discapacidad eh dis capacidad tienen los mismos derechos que nosotros me han tratado a un niño con discapacidad que no lo aceptaban en el instituto y lo discriminaban y nos parece mal porque todos somos iguales aunque con capacidades diferentes estimado concejala de educación del ayuntamiento de Tomares y directora del IES Itaca nos gustaría que el documental Creerla es Crearla sea proyectado en el auditorio de Tomares durante el mes de enero porque nos parece muy importante concienciar a nuestro pueblo de que todos tenemos las mismas capacidades aunque a algunos les cuesta utilizarlas atentamente el grupo verde primero de la ESO A del instituto IES Itaca Hugo Eva Carlos y Mónica estimado estimada concejala del ayuntamiento de Tomares y directora del IES Itaca por el día 3 de diciembre ya de las capacidades diferentes le queremos solicitar el permiso del auditorio de Tomares para la proyección del documental Creerla y Crearla a lo largo del mes de enero lo pondremos por la mañana por los distintos centros escolares y por la tarde en el auditorio para todas las familias atentamente equipo amarillo del centro IES Itaca primero A Clara Paola Marín Isabel y Jaime Ayuntamiento de Tomares concejala de Educación equipo IES Itaca calle Cristina Hoyos IES Itaca estimado alcalde de Tomares y concejala del IES Itaca Quisiéramos que todo el pueblo de Tomares tenga la oportunidad de ver el documental sobre un niño llamado Rubén que le puso de su colegio por tener síndrome de Down para que vean lo que sufren los niños de hoy en día con discapacidades diferentes y los comprendan para que eso cambie y no se vuelva a repetir atentamente el equipo azul primero de eso estimado estimada alcalde concejales equipo directivo nos parecería buena idea que en el auditorio de Tomares visualicemos el documental de quererla es crearla para expandir recordar y celebrar el día de la discapacidad que es el 3 de diciembre lo proyectaremos para que todas las familias personas de la población de Tomares y diversos centros escolares puedan verlo a lo largo del mes de enero y así alcancen a aprender un poco más sobre este día y sobre personas con capacidades diferentes esperamos vuestra respuesta gracias firmado equipo rojo primero A y es Sítaca Paula Manuel Cristina y Carmen estimado estimada alcalde directora y concejala le escribimos esta carta para solicitar la exposición de un audiovisual llamado quererla es crearla mediante el cual habla de la inclusión hacia las personas con discapacidades diferentes ya que actualmente no todas las personas respetan este derecho como el día de las personas con discapacidades diferentes ya pasado sugerimos proyectarlo a lo largo del mes de enero en el auditorio municipal un cordial saludo al alcalde directora y concejala hecho por el equipo naranja compuesto por Paula Gonzalo Elizabeth y Carmen de primero A del IES y Itacán estimado ayuntamiento de Tomares concejal de educación y equipo directivo de IES y Itacán le escribimos esta carta para que nos sea del auditorio a lo largo del mes de enero para compartir un documental sobre la discapacidad a todo el mundo lo consideramos muy importante esperamos vuestras respuestas muchas gracias firmado Juan Edo estimado consejero del ayuntamiento de Tomares y director del IES Itaga ya que el 3 de diciembre fue el día de la internacional de la discapacidad queremos proyectar este vídeo porque habla de un caso de discriminación que no debería ser aceptado por la sociedad esto nos ayudará a que la gente contribuya a crear un mejor mundo y así ayudaremos a respetar a los que no son respetados un saludo y muchas gracias por vuestra atención atentamente el equipo gris de la ESO del IES y Itaga firmado Romina Belén y Esteban Ayuntamiento de Tomares concejala de educación directora de IES y Itaga ya que el día 3 de diciembre fue el día de las capacidades diferentes les queremos solicitar el permiso del auditorio de Tomares y en el IES Itaga respectivamente para la proyección del documental Quererla es Crearla lo proyectaremos para que todas las familias personas de la población de Tomares y diversos centros escolares puedan verlo a lo largo del mes de enero puesto a que dicho día haya pasado y sería interesante expandir recordar y celebrarlo y así se logra aprender un poco más sobre las personas con capacidades diferentes nos resulta interesante porque había un caso de discriminación que no debía de ser aceptado en la sociedad actual esperamos vuestra respuesta muchas gracias ante el siguiente alumnado primero de ESO a y aquí Itaga que no debía de ser que no debía de ser que no debía de ser